Después del polo acuático, el bolseo y las pesas son los deportes con mayor cifra de cienfogueros en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, con tres per cápita. Entre los tres púbiles cienfogueros que representarán a Cuba en la fiesta deportiva están Saidel Orta y el Islandi Álvarez, subcampeones mundiales del torneo del Orbe efectuado el pasado mes en Uriquitán. Vía Guasá dieron sus consideraciones. Me siento muy contento de haber participado en el campeonato mundial y de haber alcanzado ese gran resultado. Ahora como prioridad es participar en los Juegos Centroamericanos, donde me estaba preparando muy bien al cien por ciento y físicamente y mentalmente. Nada, decirle al pueblo que confíe en mí que voy a salir a dar lo mejor de mí y alcanzar la medida de oro. Me siento muy contento de haber participado en un campeonato mundial y de haber obtenido una medida de plata que para mí fue como un oro. Ahora vamos a los Juegos Centroamericanos al Caribe y tenemos que cambiar ese color, que no sea fácil, sea un oro. Y representan a Cuba. El bolseo resulta el deporte sin fuego con mejores resultados en cintas estivales. Y esta nueva jornada de púgiles de la Perla del Sur que representarán a Cuba y sin fuegos en San Salvador, evidencia que la retaguardia del bolseo en la provincia está asegurada. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. ¡Suscríbete al canal! Gracias.